Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Gran Bretaña 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Reino Unido De la temporada 2019 la Fórmula 1 se va a correr como la mayoría de las veces en el circuito de Silverstone También conocido en español como Piedra de Plata Y bueno, como todos sabemos cerca del circuito de Silverstone están ubicadas las bases centrales de los equipos Por ejemplo, de los equipos Mercedes en Brackley, de Red Bull en Milton Keynes, de Renault en Enstone Y también Racing Point en la misma ciudad de Silverstone Además de los otros equipos locales, aparte del mencionado Racing Point, serán Williams y McLaren Y bueno, además todos sabemos que Silverstone es la cuna de la Fórmula 1 Ya que en mayo del año 1950 se disputó el primer Gran Premio de la historia de la Fórmula 1 Y bueno, recordemos que el campeón en aquel entonces en 1950 había sido el italiano Giuseppe Nino Farina Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao